Que nadie se alarme, no hemos hecho nada malo, solo estamos siguiendo a la policía en su recorrido por las redes sociales. Y subidos a uno de sus cetas, comprobamos rápidamente que saben bien cómo conectar, a través de YouTube, donde tienen su propio canal, o también desde Twitter. Lo que queríamos era reforzar nuestra imagen policial, la Policía Nacional es una de las instituciones mejor valoradas actualmente en nuestro país. Queríamos reforzar eso, queríamos acercarnos al ciudadano que supiera qué es lo que hacemos de una manera más coloquial, más bidireccional, más de tú a tú. A través de Twitter, este equipo de Sabuesos 2.0 nos informa prácticamente a tiempo real sobre operaciones antidroga, robos o desarticulaciones de bandas de falsificadores. Pero también comparten sus notas de prensa y enlazan vídeos sobre cómo se protege, por ejemplo, a los campeones de La Roja en su paseo triunfal. Nuestra intención es esa, poder mandar tweets en directo de ruedas de tensa y también garantizando las operaciones policiales en la medida en lo que sea posible y que se nos permita por parte de los investigadores y de los operativos, quizá poder casi en el momento contar una operación policial siempre que no exista riesgo para el final de la resolución de esa operación. Información de primera mano que Carolina y su equipo distribuyen cada día por Internet. Noticias que cada vez interesan más a los usuarios. Y claro, con tanto público pendiente no podía faltar un toque de cachondeíto. Nosotros desde el principio, no sabemos si cambiaremos, decidimos que no íbamos a seguir a nadie. Eso ha sido siempre una mofa y un chiste en Twitter, en nuestra red. Y de hecho recibimos bastantes mensajes porque, por un lado, eso de que la policía no te siga es positivo. Es bueno, porque mala señal si algo malo has hecho. Empezaron a moverse en terreno tuitero hace año y medio, convirtiéndose así en pioneros entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy le han cogido el gustillo y confiesan que este medio social ya es imprescindible para su trabajo diario. Y la colaboración ciudadana es la clave. Por cierto, no perdieron tiempo en chivar a sus seguidores que Cámara Abierta 2.0 andaba por ahí.